¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un estreno más del canal de Radio El 13. Vamos a dar por concluida hoy la jornada número 7 de la Souserland Leach, esta apasionante liga de nosotros los suscriptores con nuestros equipos. Ya vimos lo que sucedió en la jornada anterior y pues la verdad nos dejó otra gran jornada de goles, goles por montones. Esperamos que estos goles se vean también en estos últimos dos partidos de la jornada. Los invito a que se queden, si son nuevos por favor y les gusta el contenido suscríbanse al canal y denme su like. Y si ya son los antiguos y fieles, pues también déjenme su like, déjenme sus comentarios, espero lo disfruten muchísimo. Gracias por estar en este estreno. ¡Vamos al lío! Y bueno mi gente, vamos a ir al repaso de lo que sucedió el día de ayer en el inicio de la jornada número 7. Sport Balls empató 2 a 2 contra The Holy Jets. Zupia le ganó 2 a 1 al IP Sam, muy buen partido del capitán Braille Ríos. Y Leo cayó en su casa contra Tukey. Y Tukey es el super líder del campeonato hasta ahora. Lo que tendremos para hoy será el encuentro entre Halcones y Chile, San River y Las Vegas. Vamos a ver quién gana estos encuentros el día de hoy. Sí, acá tenemos entonces cómo va la tabla de posiciones por ahora sin esos dos últimos partidos. Le saca 5 puntos de ventaja el Tukey a todos sus más inmediatos perseguidores que son San River, Sport Balls y Zupia. San River, como les decía ayer, tiene la posibilidad de quedar a tan solo 2 puntos si le gana su partido correspondiente al equipo de Las Vegas que está acá, acá, acá séptimo con 8 unidades. Y por otro lado, Halcones enfrenta al equipo de Chile, ¿no? Entonces, a ver si Halcones, ojo que si Halcones gana, pues llega a 10 puntos, igualaría a IP Sam. Si Chile gana, llega a 8 puntos, igualaría a Sport Balls, Zupia y dependiendo de lo que pase con San River. Así que muy buenos partidos, los invito a que se queden y ya veremos después del resumen de los mismos cómo acaba, cómo concluye esta jornada número 7. Bueno, mi gente, y aquí estamos desde el Halcones Stadium para ver este partido entre los locales, lógicamente, y el Chile Fútbol Club. A ver qué tal se comportan estos equipos para ver si continuamos con la buena racha que traemos de goles en la jornada número 7. Señores y señores, vamos a culminar entonces esta jornada empezando con este duelo del equipo de Daniel, el equipo de Josemi. Josemi, ahí está Josemi como capitán. Recordemos que el Halcones está siendo dirigido por Enre Juan y ahí está por el otro lado Chile, que es el equipo de Jarrett. Entonces, vamos a ver cómo se desenlaza, cómo se desarrolla este equipo, este equipo, este partido, chicos. Vamos a ver, aquí la formación de Kornowski para Halcones. Kornowski es el portero, ¿no? Nogueira, también adelante el 10, el brasileño, el joven brasileño. La plantilla del Chile Fútbol Club con Zoeller en el pórtico. El capitán, como ya le dijimos, es Daniel con el número 21. Adelante tiene a Bío Erwin, ese buen número 11, y Ernest Bill el 9. Ahí está el portero de Kornowski, el portero de Halcones. Y a ver qué tal, cómo les va a estos dos equipos que ganaron en la jornada inmediatamente anterior, en la jornada 6. Aquí va a sacar ya Nogueira, lo va a tocar el brasileño. Y los partidos quedaron de la siguiente manera, 2 a 0, ganó Halcones en la casa de Aipesan. Mientras que Chile ganó el local 1 por 0 con gol de Daniel a Las Vegas. Y aquí arrancó el partido, señores y señores, la transporta por acá, Borcomirov, dejó para Josemi. El bueno de Josemi entregó para Pavelka. Y aquí por ahora las acciones están apenas como calentando los equipos. No hay mucha acción, obviamente, en 3 minutos, apenas si se han logrado acomodar en el campo de juego. En 8 minutos de juego, por ahora no pasa mucho en las áreas. Y aquí viene Josemi, la bajó de pecho, la maneja el número 17, entregó para Etzanchenko. Etzanchenko para Nogueira, el brasileño que está cerca al área y no puede con Andersen. Sale el del equipo del Chile, va suavecito por la banda, nadie lo marca. El balón que tira largo, pero ya lo corta la defensa del equipo del Chile. U3 con el balón, U3 que maneja, ojo que está rodeado por 3, le caen con todo el balón. Al balón cayó el jugador, el jugador Etzanchenko, del halcones que ataca sobre 17 minutos. Llega hasta el fondo y me imagino que la tirará ahora como centro. Cuidado que ahí está solo Nogueira y sale Sueler. Madre mía, parecía que esto podía ser gol de Nogueira, pero Sueler se hace con la pelota. Y para arriba, 18 minutos de juego, a la mitad del campo. Es el Valdrusen, a ver qué va a hacer Josemi con toda la garra abajo. Y ahora Borkomirov transporta la pelota, ese es Nogueira. Dejala para alguien, a ver Nogueira. La entregó para Nitanovic, a la marca Vasco Brousen. Balón adelante para que la centren y sin problemas le cae a Sueler. Cuidado ahí, el 4 la embarraba Nogueira, se lamenta. Y no pasa nada por ahora, 29 minutos de juego. Sale con Valdrusen. Juegan bastante por el otro costado, pero a ver si salen por este lado por fin. La tiene Bioderrin. Valdrusen le cae con todo. Alcones ha estado dando y dando, ¿no? Pues bueno, no ha estado dando pata, pero se han estado barriendo bastante. Aquí la tiene Jurken. Sale por el sector izquierdo, a ver si lo puede hacer. Ya pasó el 10, a ver, tira la larga, tira la larga. Que viene Valdrusen. Se animó a ir el 10. ¿Este es el 10 o estoy mirando mal? No sé si es el 10. Va para adelante. Si es el 10, el balón al área. Saca alcones. Primer envío del partido para el equipo de Chile. Y ya despejó alcones. 33 minutos de juego. Viene Borkomirov. Va a llegar a la mitad. Saca de tunelazo. Le metió a Jurken y paso Nogueira. Tunelazo. La labor. Otra. Parece que había otro túnel ahí de Nogueira. No lo vi claro. Y ahora viene Ernest Bill. La pelota de Ernest Bill para Valdrusen. Por el sector izquierdo. A la marca va Pabelca. Otra vez Ernest Bill. El 9. Quiere pasar, pero no puede. Mucha gente de halcones por ahora. Está difícil el paso. La detienen los de Chile. Se viene Ernest Bill otra vez para adelante. Josemi, que está por todo lado. Marca. Aunque van dos. Las entraron. No pudieron centrarla. Cuidado ahí. La bajaron. Vio Erring. Daniel. No pudieron porque la rechazó la defensa de halcones. Balón adelante para Nogueira. A ver qué hace el brasileño. Si se la va a arreglar bien aquí. No pudo el brasileño. Ahí está Nogueira. Tampoco. En dos acciones. Ahora le quedó a Borkomirov. Cuidado con esos rebotes. Cuidado con esas malas acciones en defensa. Sale Ernest Bill. A ver. Sale a toda velocidad. Ernest Bill. Ojo que ahí está la marca Josemi. Ernest Bill se ve muy solo. Así que pretende mejor aguantar un poquito la pelota sobre el final del primer tiempo. Creo que era Vio Erring. Y sí. Daniel después no le pudo mandar el balón al fondo. Y viene. No sé quién era. Rumanovski era. Creo que era Rumanovski. Se viene Vio Erring. Vio Erring. Pasa o no pasa. Atacazo. Para Ernest Bill. Qué túnel de Ernest Bill. A ver. La labor de Plomería en este partido está siendo por parte de los dos equipos. Viene Taurdin. Y se acaba el primer tiempo. 0-0. Entre Alcones y Chile. Vamos a ver las acciones. Cero remates por cada equipo en el primer tiempo. Vaya partido por ahora malo. En cuanto a remates. En cuanto a opciones de gol. Vamos al segundo tiempo. Vamos a ver si esto mejora. Entre Alcones y Chile. En el Alcones Stadium. Va a sacar Chile. Va a tocar Daniel. Ya la dejó para Vio Erring. La entrada la aguanta en la mitad del campo. La cambia de sector por lado derecho. Donde está Borco Miró. Le cayó con todo el jugador de Chile. Sin embargo no la recuperaron. Otro tirado ahí de Chile. Sí la recuperaron en esta ocasión. Pero el árbitro. Qué va a decir. Le saca color. Le pone amarilla. A Ernest Bill. Le saca amarilla. Curiosamente los que más se han tirado. Se han barrido. Son los de Chile. Perdón, los de Alcones. Pero el primero que se llama una amarilla. Es un jugador del Chile. Por una barrida precisamente. No lo supo hacer. No la supo hacer. O el árbitro está localista. La taúrdina al área. A ver quién ataca. C. José Emi. Qué buena. Pero la quitó Roger. Munger Roger. Munger Roger. Algo así. La pelota de Pavelka. Ernest Bill. Qué ojo que tiene amarilla. Ese balón al área. Y creo que va a ser sin problema. La ojo de pecho. El defensor. Cuidado. Se equivocaron. Se equivocaron. Pero cómo vas a hacer esto, boludo. Nogueira la tuvo. La tuvo Nogueira, señoras y señores. Qué buen ataque. ¿Cuál buen ataque? Ni que nada. Estuvo atento. Estos dos defensas. Madre mía. La que estaban. Le andale parra. Parra de aquí a los del Chile Fútbol Club. Sus defensores le estaban embarrando. Salió José Emi. Entra Kutelbaum. Sacaron al capitán. Entró Kutelbaum. Pero el capitán debe estar cansado o algo. Porque este jugador siempre juega bien. Muchas camisetas rojas atrás. Nogueira que la transporta. Tacazo para Kutelbaum. Nitanovic por el centro. Ya viene el ataque. Halcones. Ahí está. Pero creo que está adelantado. No, sí está adelantado. Está adelantado Nogueira. No vale. No vale. La acción era buena. Pero está adelantado como tres metros. Por favor, Nogueira. Es el Valdrusen. Valdrusen. Otra barrida ahí del Cones. Pata a Ordin por la pelota. La dejó atrás para Pavelka. 62 minutos de juego. Balón adelante. Buscando a Nogueira. A Vallega también está Nichenko. Nogueira con la pelota. Se la quitaron. Ojo, cuidado Chile. Parecía que entregaran más Ernest Bill. Ernest Bill con la pelota. La entregó mal. No la entregó ni siquiera. La perdió Ernest Bill. Por el costado con Borco Miró. Costado derecho. Ataca el equipo del Cones. Quieren buscar un centro. ¿Qué van a hacer? El centro al área. Está solito. ¡Gol! Golazo, señoras y señores de Alcones. Lo anotó el 9. Apareció Etzanichenko. El nuevo señor. El nuevo. El 9. El 9, señoras y señores. Anota el gol. Creo que esto ya es GG para Alcones. Porque no veo mucho a Chile. Con opciones de marcar el empate. Pero va a faltar partido. Obviamente. Qué bien la hizo. Creo que era Borco Miró. Y toma. A ver. No sé ni con qué lo hizo. El 18. El pase. Y aquí la acción. Esta cámara obviamente no nos deja ver absolutamente nada. El 18 por Cominoff. Así es. Hizo el pase. Gol. Madre mía. Está ganando Alcones. De buena manera. Veremos esta acción. A ver. A ver. ¿Con qué le pega? A la marca no pudo llegar el número 15. Y a ver con qué le pega. Va. Va la pelota. Creo que le pega con el pecho. Creo que le pega con el pecho. Con lo que pueda se le manda. Ni siquiera es clara la acción. Ni siquiera es clara la acción. Bueno. Con el pecho. Con la cabeza. Algo así. Fue golazo. De pique al piso. Y gol de Alcones. Señores y señores. Se pone adelante el equipo local en el Alcones Stadium. Y como digo. El Chile no veo. No le veo muchos argumentos a Chile en esta ocasión. Para poder empatar el partido. A ver qué pasa. Alcones está llegando a 10 puntos en la tabla. Cuidado con eso. La tiene Mungerroger. Sale Chile. La recupera ya Alcones. 67 minutos de juego. Nogueira con la pelota. La pisa Nogueira. El brasileño. Dejó atrás. La tiene Borcomiró. Va el 18. Borcomiró. Que la pisa va para adelante. Mucha gente adelante. Tacazo. La tiene Kutelbaun. Otro centro. Y puede ser. Otro centro. Y puede ser. Kutelbaun al área. Gol. Doblete señoras y señores. Doblete del 9. Se convierte en el segundo jugador de la liga. Que convierte un doblete. En un mismo partido. Obviamente. Después de Overnur. Overnur es del Tuki. Si no estoy equivocado. Que buen dato este. Y el pase de gol. Fue del que reemplazó a Josemi. Ahí está. Centro al área. Y toma. Que bien cabecea este tipo. Dos cabezazos. De esta manera. Es implacable. Que belleza. Dos cabezazos al piso. El número 20. Que los entró. Y luego llega este muchacho. Y van al piso. Para que no pueda sacarla. Estos son los cabezazos. Que valen la pena ver. Clase magistral de cabeceo. Por parte de. El 9. Del equipo. Del Halcones. Y ahora sí. 70 minutos de juego. No hay nada que hacer para Chile. Ed Sanichenko pone a ganar. De manera fenomenal. A su equipo en su casa. La tiene Valdrusen. Valdrusen con la pelota. Ese es. El equipo del Chile. Con Valdrusen. La dejó para Ernest Bill. Ahí está el 9. Que está con amarilla. Intentó meter un pase. Y fue. Malo. Pero ojo. Que hay tiro libre. Por esta falta. Del 3. Gorkalenko. Sobre Ernest Bill. Pero está bastante lejos. 80 minutos de juego. A ver que va a hacer Ernest Bill. Creo que va a tirarla a la cabeza. Ahí. Ahí sacó bien la defensa de Halcones. Señores y señores. Ataca De Bruyne. Viene De Bruyne. La metió al área. La perdieron. Sacó Halcones. No hay problema. Si se viene. No va a ir a patadón. Tiene que sacarle color. Sacarle amarilla. Ahí está. Otra amarilla. Esta vez para el 18. Para Jurken. Otra amarilla para Chile. Mientras Halcones mete dos goles. Chile se ganan a dos amarillas. Ahí está. Boom. Falta sobre Nogueira. Clarísima. No hay que discutir. 88 minutos de juego. La transporta. Bueno. Intentaba el ataque de Chile. Pero ya sale Halcones. Señoras y señores. Ojo que los lagazos al final del partido. Parece que ya se cansa el procesador. Quiere que acabe el partido. De todas maneras fue bien transmitido. Afortunadamente. Y aquí no va a quedar más. El árbitro tendrá que pitarlo en cualquier momento. Último minuto de juego. Último segundo. Viene Pavel K. Ya tiene que meterle el refrigerador a Halcones. Que se va a ganar los tres puntos bien merecidos. Aquí lo tiene que pitar el juez. Dejó a la mitad. Donde está Kutelbaum. Palón para adelante con Nogueira. El juez que no lo acaba. A pesar de que ya se acabó el tiempo de adición. Se viene Borkomirov. Se devuelve el árbitro. Ahora sí lo tendrá que pitar. Porque esto llega a la mitad. No lo quiere pitar. Hasta que marque el tercero Halcones. Viene Taurdin. Taurdin la dejó al medio. Y la tiran al área otra vez. Va a salir Sueler. Y el árbitro que se durmió. Hombre. Papito. Que alguien le diga. Que ponga el arma la próxima vez. Se acabó. Gigi. Para Halcones. Ganó 2 a 0. Gran triunfo de Halcones. Que llega a 10 puntos. 4 remates. 3 al pórtico. Y Chile no hizo nada. A ver quién fue la figura. La figura fue Kutelbaun. El que ingresó es por Josemi. Kutelbaun se sacó 7,5 puntos. Nada mala. Y ahora veremos los detalles del partido. Las tarjetas amarillas fueron para el Chile. Para Ernest Bill y Jurken. Y los goles por obra de Etzanichenko. Centro de Borkomirov y de Kutelbaun. Así termina este partido. Bueno mi gente. Vamos a este partido del San River Stadium. Para vivir el encuentro. El último encuentro de la jornada número 7. Entre el equipo de Santiago y el equipo de Orión Rodríguez. Vamos a ver cómo se comportan estos equipos. La cuota goleadora bastante alta. En esta jornada también. Otro 2 a 0. Bastante bonito por ahora. Y vamos a ver cómo termina. Cómo concluye la jornada. Con el San River de Santiago. Como le dije. Y el Las Vegas de Orión. En el San River Stadium. Recordemos los resultados rápidamente. Sport Balls 2. De Joliches 2. Zupia 2. Aipesan 1. Leo 0. Tuqui 2. Halcones 2. Chile 0. Y vamos a ver este partido. Ahí está la nómina de San River. Conoguitos adelante y Santiago. Texérico también es buen jugador. El número... A ver dónde está Texérico. El número 22. El 10 es Oguitos. Las Vegas con Orión. Y Oscar Sou. Adelante. Borbernik. El arquero. Y aquí está Endoner. Un buen defensor que tiene San River. Que va a jugar con su uniforme amarillo. Y la banda amarilla de San River. Y por el otro lado el uniforme blanco de Las Vegas. Bastante distintivo los dos uniformes. No hay riesgo de confusión aquí. Y esto que va a arrancar señores y señores. Último partido de la jornada número 7. Que arranca. A por el segundo lugar. Cualquiera de los dos equipos. Pero obviamente el que está más propenso a quedar cercano al líder. Es el San River. Nada más y nada menos. Pero vamos a ver qué muestra el equipo de Sporka. Que ya transporta la pelota. El equipo de Las Vegas. El equipo de Orión. Se va hasta el fondo. Pero lo detiene rápidamente Snish. Y creo que ahí saque. A ver qué piden ahí. Algo se lamenta Snish. Y sí. Sacó el equipo de San River. Tres minutos de juego apenas. En el tiempo del reloj. No sé ni qué decir. La entera porta Santiago. Se va por la banda. La metió al medio. Donde está Oguitos. Balón adelante. Para que corra Santiago. La puede meter allá a la olla. A ver quién llega. Puede ser aquí. Y se defiende bien el equipo de Las Vegas. La manda a la banda. Y va a sacar en ofensiva a Bormac. Entregó a Bormac. Por favor. Sacan de manos y la regalan. Por favor. Ahora se viene Oscar Show. El número 10. Salió a cortarlo con todos. Ariano. El árbitro dijo que fue legal. Siete minutos de juego. Balón para Santiago. Que va por el sector izquierdo. A ver Santiago qué va a hacer. La puede centrar. Le cayó con todo. Tiene que sacarle aquí. Amarilla. O pitar la falta por lo menos. El árbitro que dijo. Que es amarilla. Para este jugador. Que se llama Farsi Yacov. Le va a decir Yacov. Para el número 5. De Las Vegas. Amarilla. Rápidamente. Por la falta sobre Santiago. Caída el capitán. Va a cobrar Bormac. El balón al área. Varios del San River ahí. Pero despejó Las Vegas. Ahora sale el equipo blanco. Con Oscar Show. Ojo que Orión está por la mitad. Esta contra si la hacen bien. Pero ya no la hicieron bien. Podía ser buena. La tiene Orión Rodríguez. Se entregaron para Sporca. Sporca con la pelota. Le caen ahí con todo. La recupera Bormac. Se viene San River con Ferich. Ahí queremos ver goles. Balón adelante para Santiago. Ponen a correr bastante a Santiago por el sector izquierdo. El jugador que quiere proponer es el capitán. A ver qué hace. Ya tiene amarilla el 5. Así que no le puede caer. Porque si no sería roja. Y Santiago lo volvió loco ahí. El balón que se va al corner. Si no estoy equivocado. Eso es corner. Va a cobrar San River. Va a cobrar Bormac. Bormac que la va a tirar al área. A ver. Balón al área. Se defiende bien. La línea defensiva de Las Vegas. Esa es Oscar Show. La tira a la mitad. ¿Dónde está Ashmes? Ahora Ferich. Ojo que Ferich durmió. Viene Orión. Es buen ataque en este momento para Las Vegas. Orión que no la entregó. Hizo una individual. Y por eso su equipo no progresó en el ataque. Ahora se viene con Dendoner. San River. Balón allá arriba para que busque Oguitos. Oguitos no la puede bajar. La tiene Esropka. Esropka la entregó para Oscar Show. Oscar Show con la pelota. Taquito para Esropka. Viene a la marca Sariano. Esropka que intenta pasar. Son muy individualistas los de Las Vegas al parecer. Dolce O'Tris. La recuperó San River. Tira para Santiago. La baja Bormac. Va Bormac con la pelota por el costado izquierdo. La entrega para Santiago. Santiago a ver con la pelota. ¿Qué puede hacer? La puede centrar. Pasó Santiago. El centro al área. Puede ser buena esta acción. Santiago que la sigue pisando. La masa la dejó en el área. Pero ¿por qué se la devolves allá, por favor? ¿Por qué le tenía que devolver? Tenía que meter alguna cosa diferente. El jugador Bormac. Se defiende por ahora bien el equipo amarillo. Sale Ferich. Ante muchos blancos. Cuidado por ahí. Con la marca. Ese es Oscar Show. Oscar Show. Torcho Tris. Ahí la tiene el equipo de Jacob. Se la quitaron. Se la quitaron a Jacob. Y sale ahora San River. Bormac por el costado izquierdo. Santiago que la baja bien. Santiago la entrega a la mitad para donde está Oguitos. La pisa. Ahí está rodeado de muchos blancos. Sin embargo, logra pasar. Logró pasar de manera milagrosa. Y se viene Santiago. Este es bueno, pero la perdió esta vez. Y sale el equipo blanco con Wercetón. Wercetón la entregó para su compañero. Descarga ahora en Jacob. El balón ahora es de Nolikawicz. Nolikawicz para Oscar Show. El 10. 45 minutos de juego. Se está acabando el primer tiempo. 0-0 por ahora. Así terminó el partido anterior. Y después terminamos viendo un 2-0 de Halcones. Ferich. El balón allá para nadie. Lo pitó el primer tiempo. Señores y señores. Vamos a ver cómo fue en llegadas este primer tiempo. Solo un remate de San River. Ni siquiera fue el arco. Ojo que San River viene sin rematar desde el partido anterior. Y Las Vegas sí que menos. Las Vegas sí que menos. Ni siquiera un remate a las nubes de Las Vegas. Vamos a ver si esto mejora en el segundo tiempo en el San River Stadium. ¿Quién sabe qué le está pasando a San River? Está bajando su ritmo de remates. Lo neutralizó Tuki. Y ahora parece que lo están neutralizando Las Vegas. Algo están cometiendo errores en el último cuarto de cancha. Aquí viene Jakov que tenía amarilla. Balón para Sropka. Se viene a Las Vegas. Intenta atacar. Es Nish que va al cierre. Lo logró detener. Qué buena. Y sale bien. Ahí que con qué clases salió San River. Balón arriba largo. Y ahí cuidado muchachos que no se nos vaya a trabar mucho. El computador la tiene hoguitos. Hoguitos con la pelota. Aquí viene el equipo de Las Vegas con Werceton. Werceton que maneja la pelota. Le cae Endoner. El árbitro que va a pitar. Va a pitar la falta. No sé si le sacó amarilla. Ahí está la falta clarísima de Endoner. El número 6 del San River sobre el 6 del equipo de Las Vegas. Va a cobrar Ilusnica. Que no se vaya a descuidar San River aquí. Porque le llega el gol. A ver. El centro al área. Y se tira a Oredón. Pero despejó el jugador de San River. La manda al córner. Va a cobrar Oscar Sowell. Número 10. La tira ahí al área. A ver quién se defiende. Cabezó. Cabezó. Cabeceó. Algún jugador de Las Vegas. Y creo que la envió fuera. Vamos a ver. Bueno. Esta acción. Obviamente aquí en esta repetición no se ve absolutamente nada. Así que vamos al saque de Paulino. Saque de la puerta. Ese es Tormosade. Tormosade la metió para Oguitos. Oguitos. Pero Sante 2. La dejó para Santiago. Aquí le hicieron bien. Santiago que va. Puede hacerla. Le caen con todo. Ojo que tiene amarilla. Ojo que tiene amarilla. Va a ser el primer expulsado del campeonato. Otra amarilla para. Ah no. Este es otro. Nolikawix. El 2. Pensé que era el mismo. Pensé que era el 5. Claro. Es que el 2 y el 5 por momentos los puedes confundir así a la velocidad. Pensé que iba a ser el primer expulsado del campeonato. Pues no. El 2. Se gana la amarilla. Balón al área. Se defiende bien Las Vegas por ahora. No encuentra el camino. San River. La tiene Cariño. Cariño con la pelota. Se frenó. Un momentito Cariño. La dejó para Endoner. Balón al área. Comenzaron a llover centros. Y ahí fuera de juego. 60 minutos. La hora del partido. Comenzaron a llover centros por parte de San River. Parece que es un poco de desesperación ante la impotencia de no poder llegar con claridad al arco defendido por Borpernik. Pero parece que a Las Vegas tampoco le molesta que esté pasando esto en el partido porque no han llegado. Solo se defienden. Intentarán por ahí alguna que otra pelota al área y nada más. Por ahora el San River es el que propone. Balón allá que no logra pasar porque lo cortó el jugador defensor. Del equipo blanco. La dejó por el costado derecho donde está Endoner. Endoner la tira larga buscando a Ogritos que baja de pivot. Pero para quién. Para que llegue Federich. Balón arriba otra vez buscando a Ogritos. Parece que llega. Pero llega primero el defensor. De Chilina la saca. Ojo, ojo. Poca acción en las áreas. Pero sin embargo trata de proponer San River que se ha encontrado con una defensa férrea de Las Vegas. Dejo cargó atrás para todo el Chotriz. Ya recuperó Texérico. Pasa el 22. El 22 por este costado. A ver qué hace. Se cambió de sector el 22. Va para adelante. Lo marcan dos. Cuidado aquí. ¿Qué puede pasar? Creo que lo van a cerrar. Y se fue. Las entró. Se fue la pelota. Saque de puerta. Se fue Oscar Sou. Por Las Vegas ingresó. Adwisi. No sé qué cosa. Es que los de Las Vegas son casi impronunciables esos nombres. 75 minutos de juego, señores y señores. El balón ahora es de Huercetón. 80 minutos de juego ya. Se acaba el partido. Bueno, va a faltar un ratito larguito. De todas maneras. 10 minutos. De todas maneras. 10 minutos puede pasar mucho en 10 minutos. La tira Orión Rodríguez. Por favor no nos den sin goles. Por favor no nos den sin goles. Sin goles en este partido, muchachos. Que la cuota venía. Buena balón allá para que llegue Ilusnika. Y sacó sin problemas Paulino. Casi lo gana en el 82. Las Vegas. Ahora aquí aparece, cariño. Texérico. Se va el 22. Texérico para adelante. Texérico que sigue. No lo detiene. Va para el fondo. A ver si un centro funciona. Texérico que lo intenta. Lo cerraron. Lo desarmaron. Se quedó solo. Se quedó sin camino. Se quedó sin campo. Saca Ilusnika. 84 minutos de juego. Parece que no va a pasar nada aquí. Parece que no va a pasar nada aquí. Esperamos más. Aquí la tiene. El balón al área. El balón al área para que llegue Guitos. No se equivoca. Orpernick. 86 minutos de juego. 87 minutos de juego. Señores y señores. Que no nos vayan a dejar sin goles. En toda la jornada número 6. En todos los partidos de la jornada número 6. Hubo goles. Esperamos que aquí también. Y se salvó. San River rematado. Orión Rodríguez. Pero bueno. Para este partido nos está dejando sin goles. Madre mía. Este partido la está embarrando. La tuvo Orión Rodríguez. La que tuvo Orión Rodríguez. Van a quedar solo dos minutos de juego. Por favor. Que busquen el gol. Algunos dos que busquen ganar el partido. In extremis. Que ganen el partido. Obviamente lo ha buscado todo el tiempo San River. Pero no lo logró conseguir. Aquí se ve en el equipo de Las Vegas. Que al final parece que tiene más aliento. Se ve en el Tolcho Tris. La tiene para ganarlo. Las Vegas. Eso es increíble. Las Vegas atajó. Paulino. Y gol. Increíble. En el final. Se guardaron. Yo lo dije. Parecía que no les molestaba defenderse todo el tiempo. Y que querían buscar al ganar a contra. Pues ahí apareció Tolcho Tris. Y el número 18 marca el gol de Las Vegas. Esto es increíble. Se va a levantar todo el público. Debe estar celebrando todo el tuque. Todo el tuque debe estar celebrando en este momento. Porque toman una ventaja importantísima en la tabla. Paulino con una respuesta bloja. La defensa también nos ayudó. Ahí estuvo Paulino. Y luego Tolcho Tris que hace el rebote. Al fondo de la red. Señoras y señores. Festeja a Las Vegas. Que este gol. Ahí está Orión el capitán. El de las rastas. Este gol le da tres puntos de vida en el campeonato. Y madre mía. El pobre San River sin premio. Después de otro partido. En el que lo intentó. Y lo intentó. Y lo intentó. Pero no pudo negar la defensa. Parece que le tomaron el hilo. El equipo del tuque y Las Vegas. A neutralizar los ataques. Del San River. Que venía fuerte. Hasta la jornada número 5. Y se acabó. Señoras y señores. GG. Para Las Vegas. Que ganó en el San River Stadium. Un solo remate de San River. Ni siquiera fue a puerta. Cinco remates de Las Vegas. Y tres a puerta. ¿En qué momento? Pues en el final. Cuando se despertaron. En el final se despertaron. Ahí está. Y la figura debe ser Tolcho Tris. Claro que sí. El autor del gol. Tolcho Tris. Con. ¿Con cuánto? Con siete puntos. Debería ser más puntos por ese gol. Y vamos a ver los detalles del partido. Las tarjetas. Están aquí. Amarillas para. Jakov. Y para. Nolik Kaviks. Y el gol de Tolcho Tris. Al final. Fue de rebote. Por eso no tiene asistentes. Ganó Las Vegas. Señoras y señores. Vaya. Liga la que tenemos. En la Sosernan League. Ay, ay, ay mi gente. Pues ya se dieron cuenta. Lo que sucedió. Al Connes le ganó. Dos a cero. Al equipo de Chile. Y San River cayó. En su casa. Ante Las Vegas. Desafortunadamente. En el último suspiro. Pues así es la vida. Al Connes ganó. Siendo superior a Chile. Y San River perdió. Buscando todo el partido. Pero no lo dejaban llegar. Claro. Al último cuarto de cancha. Le tocaba terminar. Tirando centros por doquier. Y Las Vegas. Que antes había tenido muy mala fortuna. En algunos partidos. Hoy la tuvo. En el último suspiro. Un rebotito. Que fue ahí. Suelto Paulino. Y tres puntos. Para su bolsa. Para el botín. Que se llevó. Del San River Stadium. Miremos como queda esto. Pues el super líder del campeonato. Es el Tuki. 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 Lulú. Señores y señores. Cinco puntos. Le saca. A San River Sport Balls. Y a. A Zupia. Y a Las Vegas. Que fue quien sumó también. Once unidades. Cinco puntos. Diferencia. Vaya. Como está. En siete jornadas. El Tuki. El líder del campeonato. Diez puntos. Para el Cones. Y ahí pesan. Chile. Se queda con ocho unidades. Dejó el Jets con cinco. Y Leo. En el sótano de la tabla. Con cuatro unidades. Ahora miraremos. Como se viene. La jornada. Número ocho. Para acercarnos ya. A lo que será. El final. Del campeonato. Perdón. Al final de la primera parte del campeonato. La primera mitad del campeonato. Mejor. Entonces repasamos los partidos. De la jornada número ocho. Aipesan contra Sportballs. Vaya partido. Aquí está la clasificación. Más bonita. Como les digo. Miremos entonces. El Aipesan recibe. A Sportballs. Duelo. De dos equipos. Que están. Por un punto de distancia. Separados. Nada más. Tuki. Recibe. A The Holy Jest. Tuki. Contra uno de los. Equipos. Del fondo de la tabla. Aquí puede ser. Importantísimo partido. Para que el Tuki siga adelante. Ya le tocó Leo. Leo lo superó sin problemas. Ahora le toca de Holy Jets. Que parece que tiene más fútbol que Leo. Chile y Zupia. Miren el partido que se nos viene. El Chile que está octavo. Clasificado con ocho unidades. Contra Zupia que está cuarto. Con once unidades. Tres puntos de diferencia. Se nos vendrá Las Vegas. Contra Leo. Vaya partido. De equipos que no tienen mucho fútbol. Que digamos. Las Vegas quinto. Pero ganó. Le ganó. Nada más y nada menos que a San River. Con once unidades. Ante Leo. Que está en el sótano de la tabla. Si de pronto Leo tiene una pequeña oportunidad de ganar. Es en esta ocasión. Porque Las Vegas. La verdad es que. Fútbol poquito. San River. A ver si revive. Contra el dificilísimo. Alcones. Ahí está San River. Con once puntos. Después de dos derrotas consecutivas. Alcones está sexto. Con diez puntos. Vaya momento. Del torneo. Que estamos viviendo. Con un Tukey. Que toma diferencia. En la punta. Y ahora miremos los rankings. Con uno nuevo añadido. Que es el de la tabla. De los MVP's del campeonato. Pero primero. Veamos la tabla de goleadores. Donde está Voldemort. Con tres goles. En la punta. Pero tiene los mismos goles. Que Overnor. Y Josemi. Ojo. Dos capitanes ahí. Y luego aparecen goleadores. Con dos tantos. Y con uno. Bueno. Hay muchos más con uno. Solo mostramos veinte. De cada tabla. En la tabla de asistentes. El máximo de asistidores. Eric Chamby. Del Tukey. Con cuatro asistencias. Luego. Vienen los de dos asistencias. Que son. Laxlin. Gil Dirim. Gavin Stone. Serkovic. Texerico. Bioerrin. Y vamos a ver la tabla de MVP's. Cómo va este tema. Ha recibido dos MVP's. Gisdil. Dos Eric Chamby. Dos Sixtham. Dos Oguitos. Esto es al mejor jugador del partido. O sea que durante. Las siete jornadas que llevamos. Gisdil. Eric Chamby. Sixtham y Oguitos. En dos partidos han sido elegidos. Como los figuras del encuentro. Aquí creo que hay un error. Lo corregiremos. Creo que es siete coma cinco. Igualado con Eric Chamby. Así que Eric Chamby y Gisdil. Adelante. Igualados. Estos también tienen dos MVP. Pero el promedio es de siete puntos. Para Sixtham y Oguitos. Y luego vienen los demás con un MVP. Esta es la nueva tabla que añadimos en el ranking. Para nuestros jugadores. Señoras y señores. Y bueno. Aquí termina este episodio más. Recuerden que pueden revisar nuestra página web. Para ver todo lo relacionado a los rankings. Posiciones y demás. Información sobre nuestra bonita Sosanand Lich. Y aquí queda la tabla de posiciones. Espero que os haya gustado. Otra jornada más. Las siete. Muchos goles. Y pues nada. Nada más que decirles. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por estar suscrito al canal. Si son nuevos. Si llegaron hasta aquí. Por favor suscríbanse al canal. Déjenme un like. Y nos vemos en la próxima. Con más de esta Sosanand Lich.